Quiroa, Quiroaé ¿Qué te pasó? Cuéntame, ¿qué te pasó? Estaba ahí en la playa, recorriendo la guarita Y vino una abejita y le pico, ay, ay Cuéntame, ¿qué te pasó? Cuéntame, ¿qué te pasó? Yo me saqué la lotería, corriendo fui de romería Y fue allí donde tu dinero perderí Pero la lotería me pao, pao Pero a un lado viene la coro, co, co, pao La, 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 la I-O-A, I-O-A-E Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó Estaba allá en la playa recorriendo las aguas Margarita, y ven una vejito emmeniguó A-A-A screens create a bared Arranque la goma con такие A-A scenes vienen ahora que me pido ¡Gracias!